¿Por qué historia negra? Con la idea de historia negra aludíamos en realidad a esos aspectos de la historia prácticamente desconocidos, que en el caso de la presencia de la gente de piel negra en América Latina es tan extremadamente recurrente y a menudo escandaloso que valía la pena pensar en esos términos, en términos de historia negra. Quienes hayan hecho junto con nosotros los paseos por calles del barrio sur de Montevideo, ese paseo al que llamamos la huella afro y que justamente apunta al reencuentro con el verdadero aporte de la gente negra a nuestro modo colectivo de ser, recordarán que ese paseo se inicia con estos acordes. Muchos de ustedes seguramente deben reconocer de qué se trata. Es la marcha de San Lorenzo. No sería extraño porque es una de las cinco marchas más famosas de toda la historia. Fue la que sonó cuando la coronación de Isabel II, la actual reina de Inglaterra. Fue lo que tocaron las bandas alemanas cuando los nazis entraron triunfantes en París en 1940 y también lo que tocaron las bandas aliadas cuando recuperaron París en 1944. Aún hoy es la marcha oficial del ejército argentino, pero también es la que acompaña los cambios de guardia en el Palacio de Buckingham en Londres. Sin embargo, fíjense ustedes, a pesar de ser una de las cinco marchas militares más famosas de toda la historia, pocos saben que fue compuesta por un negro nacido acá nomás, en la Villa de San Carlos, departamento de Maldonado. Sé que entre quienes están participando en este fogón hay gente de la Villa de San Carlos que no me va a dejar mentir, Cayetano Silva se llamaba. Pero Silva no era el apellido del padre ni de la madre, era el apellido de los dueños de la abuela, que era esclava de una familia acomodada de la Villa. Siendo adolescente, Cayetano se vino aquí, a Montevideo, y aquí se metió en líos sindicales y luchas obreras, pero fue empujado por el hambre que finalmente se fue a la Argentina a probar suerte. Allí se casó y años después, desesperado por darle de comer a sus ocho hijos, fíjense ustedes, se metió en el ejército como músico. Cuando pudo componer su marcha de San Lorenzo, se la vendió feliz al ejército argentino por 50 pesos, que era lo que en aquel tiempo necesitaba para darle de comer a su familia por un mes entero. A los 52 años, Cayetano hacía trabajo de escritorio como policía en la comisaría de Venado Tuerto. Allí lo atrapó en la muerte, envuelto en la más vergonzosa de las miserias. Pero allí no terminaron sus desdichas, porque no les permitieron a los familiares enterrarlo en el cementerio policial, como hubiera correspondido, porque era negro. Así que lo fueron a enterrar varios días después, en una tumba sin nombre, en el cementerio municipal. Buena parte del mejor aporte de la gente negra al devenir de nuestra historia colectiva y a la construcción de nuestros imaginarios culturales en América Latina, en toda América Latina, no solo en Uruguay. Ha sido tan barrido bajo la alfombra del tiempo, tan ignorado, tan invisibilizado, tan olvidado, como Cayetano Silva y su autoría de la célebre mundialmente Marcha de San Lorenzo. Por eso nos pareció importante que este fogón nos abriera las posibilidades de reencontrarnos con algo de ese aporte de la gente de piel negra a nuestros modos colectivos de ser. Gracias. 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 Gracias.